Música Entonces tienes que combatir esa parte Tienes que combatir esa parte Dos, tres, justo debajo de ese nudo Y empiezo a girar Entonces con estas dos puntas aquí Y empiezo a girar Entonces, la siguiente Quiento típico A quien le gusta tener una piel bonita A todo decir Es como la regalita de piel verde Ella tiene dentro de esas pepitas Tiene como mucha energía Entonces cuando ustedes se comen una arbena Es que se vuelven grasas En nuestro cuerpo Entonces tener una roja Entonces es mejor forma Entonces de eso Digamos que Si uno ha cultivado peces Y así aprender En total se cree que La comunidad se definió Que el desarrollo de ellos La idea loca que teníamos algunos Y pues la de los estudiantes De diferentes disciplinas Y darnos Porque no solamente son ellos Sino a los profesores Que nos hemos involucrado en esto Darnos la oportunidad De hacer trabajo social Uno de los aspectos que resalto del curso Es la integración Academia-sociedad En esa integración que se llevó a cabo Se contrastan Los conocimientos ancestrales O conocimientos tradicionales De las comunidades Con los conocimientos técnicos Desde la facultad de ingeniería Y de las diferentes carreras Y de las diferentes carreras